La Clínica Médica General presenta Hola Dr. Daniel Hola Dr. Daniel Hola Dr. Daniel, soy Marta Hola Dr. Daniel Hola Dr. Le hablo a Díaz Hola Dr. Daniel Soy Pedro de Santa Fe Spring Para responder todas tus preguntas en el momento ¿Qué posibilidades hay de que mi cuerpo rechace unos implantes? ¿Vosotros querías saber si los productos de cosmética? Con Daniel Dunkelman y Betty Michelli Así arrancamos doctor, porque hoy vamos a hablar de la falta de energía Por eso tenemos dos tantas energías, eh Betty No podemos no ser el ejemplo Para que aprendas y te descubras Yo es super interesante, por eso los sigo escuchando Aquí comienza Hola Dr. Daniel Porque verte bien te hace sentir mejor Hola, 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 hola Muy buenos días, bienvenidos Esto es Hola Dr. Daniel Y recuerde que... Si se puede con el Dr. Daniel Así es Betty Buenos días doctor, ¿cómo anda hoy? ¿Cómo se siente? Excelente, excelente Con el tema que vamos a hablar hoy estoy corriendo y con unas medias especiales Y se vuelve a decir por qué, eh? Ah, qué bien Me gustaría saber Creo saber por qué igualmente Pero me parece que es un buen secretito para tenerlo en cuenta, eh? Estamos acá listísimo entonces Ya para arrancar este nuevo show de Hola Dr. Daniel Atención, nuestra línea de comunicación para aquellos que quieren hablar con el Dr. Daniel Dunkelman Es 323-221-1111 También nuestro correo electrónico ya está funcionando como siempre Contacto arroba hola doctor daniel punto com Y para aquellos que quieren escuchar el programa que no pueden terminar de escucharlo hoy Pueden bajarlo de triple doble B punto hola doctor daniel punto com Ya dije todo doctor No, ya dijo todo Pero además quiero que sepan que todos los programas de radio desde el día número uno Están en ese sitio, en el de Hola Dr. Daniel Y pueden escuchar cualquier tema que quieran porque está por tema O sea que si un día uno dice Uy, me duele el estómago Voy a ir a mirar dolor de estómago Lo pueden ir a escuchar ahí Y si es acné Pueden escuchar todos los temas prácticamente que hemos hablado Están todos Están ahí en el sitio ese Y si se les ocurre alguna pregunta Tienen alguna duda sobre algún tema que están escuchando Ahí pueden enviar también un mensaje A través de nuestro correo electrónico Simplemente es escribir y decir Mandar send Y ya El mensaje le llega al Dr. Daniel Y él se toma después un tiempo para poder responderles Lo importante es que dejen sus datos Nombre y algún teléfono o algún email Para que nosotros podamos hacer contacto con ustedes Y si no, si no, no lo hacen por computadora Nos pueden llamar al 323-221-11 ¿Qué número de teléfono fácil es ese? 323-221-11-11 Yo no me lo anoto más Desde el primer día lo tengo en la cabeza 323-221-11-11 Y yo lo tengo anotado en la heladera con un sticker ¿Vio eso que se pegan en la heladera? ¿Qué tiene anotado? Porque si algún día necesito una emergencia yo mismo Porque hay otros doctores, por supuesto, en la clínica Claro, claro, claro No estoy yo solo Ah, no, por supuesto Es inmenso Aparte hay más de una clínica médica general en Los Ángeles Bueno, lo que me gustaría, Betty, justamente Es de que la gente vaya a cualquiera de esas locaciones Entre con las horribles varices Y salga sin las varices Ah, ¿por qué varices? ¿De eso vamos a hablar hoy? Así es, Betty Ah, por eso tiene las medias puestas Claro, por supuesto A ver, ¿y cómo funciona eso, doctor? Cuénteme Bueno, una de las cosas que se hacen para prevenir la salida de varices O por lo menos el empeoramiento de las varices Es usar unas medias especiales de compresión Que pueden tener entre 15 y 30 milímetros de mercurio Y que apretan las venitas para que no se dilaten Mientras uno camina o hace ejercicios Y de esa forma no se van ensanchando y agrandando Y uno previene que se pongan peor de lo que ya están Bueno, perfecto Entonces hoy vamos a hablar de las horribles y molestas varices Aquí en Hola, Dr. Daniel Nuevamente, 323-221-1111 Y atención que hoy alguien se lleva el DVD player Así que mejor estar ahí al lado del teléfono Hola, Dr. Daniel Hola, Dr. Daniel Hola, Dr. Daniel Hola, Dr. Daniel Presentado por Hola, Dr. Daniel Clínica Médica General Con más de 20 años al servicio de la comunidad hispana No duden en ir a la Clínica Médica General Que todos somos profesionales Comunícate 323-221-1111 Contacto arroba holadoctordaniel.com O visítanos en nuestro website holadoctordaniel.com Clínica Médica General 323-221-1111 Tu pregunta nos interesa Estás escuchando Hola, Dr. Daniel Y recuerde que Si se puede con el Dr. Daniel Bueno, doctor Vamos a empezar entonces a desarrollar este tema A ver cuántas dudas y preguntas hay por parte de nuestros oyentes No perdamos tiempo Porque están todas las luces prendidas en los teléfonos Vamos con la primera entonces Sí ¿Quién está en el aire? El Dr. Daniel te escucha Hola, doctor Mi nombre es Bárbara Y le llamo desde North Hollywood Muchísimas gracias por comunicarte, Bárbara Dime ¿Cuál es tu pregunta? Doctor, soy muy joven Y ya he empezado a notar ramificaciones de venitas alrededor de mis tobillos Mi madre sufría de varices severas Si este mal es hereditario ¿Qué hago para disminuir las posibilidades de que se desarrolle, doctor? Bueno, en realidad sí Tiene mucho de hereditario Yo diría que las causas más comunes son Hereditaria Durante el embarazo El aumento de peso y la obesidad va a aumentar las varices La menopausia Los años que van pasando O sea, el envejecimiento El estar parada mucho tiempo Todo esto ayuda a que salgan las varices Pero tiene que haber una predisposición familiar para la varice Que juntamente con los demás que mencioné Va a ser las que aparezcan No hay ninguna duda Que para disminuir la posibilidad de que se desarrolle Hay sistemas preventivos Los sistemas preventivos son Dormir con los pies levantados Como por ejemplo Agarrar el colchón de la cama Y poner por ejemplo Las guías de teléfono Donde está abajo el colchón Y entonces las piernas van a quedar siempre más levantadas Que a la cabeza Y eso ayuda a la circulación Que vuelva la sangre al corazón Lo que ocurre La formación de las varices Es porque las venas del pie Imagínense en las piernas Todas esas venas Que llevan la sangre al corazón Tienen que luchar en contra De la gravedad Por un lado Y para eso tenemos Unas válvulas especiales En las venas Que no dejan que la sangre Vuelva para atrás Imagínense que la sangre Va desde el pie Todo para arriba Hasta el tórax Donde está el corazón Y tiene que subir para arriba Si estamos parados Y para que no vuelva para atrás Hay unas válvulas Que no lo dejan Volver para atrás Con los años O con la predisposición familiar O con el embarazo O con la menopausia Esas válvulas pueden debilitarse Y la sangre se vuelve para atrás Entonces cuando uno está parado En cambio de volver La sangre al corazón Una gran cantidad de sangre Queda acumulada En las venas Y la gravedad La pone peor Y se van ensanchando Las venas Por lo tanto Que la prevención Está con dormir Con los pies levantados Como dije antes Segundo utilizar Cuando uno se levanta A la mañana Unas medias Que me gusta Que sean pantijos Que son unas medias Especiales de compresión Que son bastante lindas Y vienen en todos los colores Y que van a colapsar Las venas Para que no se llenen De sangre Y eso no deja Que se ensanche la vena Y tercero Masajes con cremas A la noche Circulares Como por ejemplo Con la sábila A la obera Con vitamina E Que damos todo el tiempo Para que ese masaje Me ayude también A la circulación Y a la hidratación De la piel Eso es la prevención Por supuesto Que el tratamiento Se hace con láser Con inyecciones O con cirugía Si son venas muy grandes O muy insuficientes Si me quito las que tengo ¿Me vuelven a salir? Las que uno se quita Por cirugía Por infiltración O por láser Las mismas No vuelven Pero como uno tiene predisposición A seguir formando venas Se forman nuevas venas Constantemente Por eso dije yo Que una vez que uno hace El tratamiento ahora Y disminuye las venas Con láser Con inyecciones O con cirugía Ya después hay que mantenerla Para que no salgan tan rápido Y para prevenirlo Eso es lo que yo dije recién Las medias Los pies levantados Y las cremitas Para disminuir la salida Vamos con la siguiente llamada Entonces ¿Quién está en el aire? El doctor Daniel te escucha Hola doctor Mi nombre es Amanda Y la estoy llamando Desde Norway Muchísimas gracias Amanda Por comunicarte Dime cuál es tu pregunta Doctor Tengo 55 años Y estoy algo pasada de peso Tengo unas varices Muy grandes Y notables en las piernas ¿Eso se quita con medicina? ¿O se necesita cirugía doctor? Bueno Lo importante Es hacer un estudio Que se llama PVP Perifera Vascular Profile Venoso O un Doppler Ultrasound Que nos va a mostrar En el televisor Cómo están las venas Qué insuficiencia hay Y eso va a determinar Si se puede o no Se puede operar Primero la vena profunda Tiene que estar abierta Y las venas superficiales Que son las que se Tratan con cirugía O con infiltraciones Van a tener una insuficiencia valvular Van a tener una insuficiencia valvular Que determina Si la operación Es lo mejor para hacer O quizá las infiltraciones Entonces por supuesto Que hay que hacer un estudio Pero en lo que tú me cuentas Por teléfono Si son tan grandes Y como bolsas Muy probablemente Necesites una cirugía Información Hola Tu voz en el aire Hola Dr. Daniel Hola Dr. Daniel Qué bueno escucharlo Hola Dr. Daniel Hola Dr. Daniel Mi nombre es Luisa de Down Esther de la ciudad de Down Hola Dr. Daniel Soy Carmen Sorpresas Regalos Hola Dr. Daniel Y los mejores consejos Para verte bien ¿Cuál sería el horario ideal Para hacer ejercicio? Hola Dr. Daniel Hola Dr. Daniel Dr. Daniel Muy interesante su programa Sigue así Presentado por la Clínica Médica General La de mayor experiencia Y seguridad Estás escuchando Hola Dr. Daniel Y recuerde que Si se puede Con el Dr. Daniel Vamos con el ping pong Adelante con el ping pong En esta ciudad Todo el mundo habla O del fútbol Soccer O hablan del básquetbol O hablan del Del béisbol O del tenis Vamos a hablar del ping pong Ahora Nosotros sumamos este Pequeño deporte Que hace muy bien Ping pong Porque aparte De mantenernos así Enérgico También nos informa Así es Es un deporte Informativo Muy bien Está bueno eso Las varices Es una degeneración Que solo se presenta En las mujeres ¿Verdadero o falso? Falso Los hombres También sufrimos De varices Vamos con la siguiente La razón Porque las varices Se ven como Unas ramificaciones Azules Es porque las venas Están llenas De sangre coagulada ¿Verdadero o falso? Falso Completamente falso Si hubiese sangre coagulada Habría una flevitis O una trombosis Que son peligrosísimas Lo que ocurre Es que sangre acumulada Pero sangre real No coagulada Es sangre fresca Lo que comemos Influye mucho En nuestra tendencia A desarrollar varices ¿Verdadero o falso? Falso No es la calidad De la comida O lo que comemos Sino la cantidad Que comemos Porque si comemos Mucha, mucha comida No hay ninguna duda Que vamos a estar Con sobrepeso Y el sobrepeso Ayuda a que salgan Más varices Y por supuesto Disminuye El retorno De la sangre venosa Al corazón Lo que hace Que las venas Se hinchen más En las piernas Así que la cantidad De comida Y el sobrepeso Es lo que determina Mayor desarrollo De las varices La esclerosis Es una técnica Que permite eliminar Sin cirugía Las varices ¿Verdadero o falso? Verdadero La esclerosis Lo que realmente Lo que se refiere Es sustancias Escleróticas Que son las sustancias Que se inyectan Lo que uno conoce Por inyecciones En las venas Esas sustancias Como el morruato El AET Todas esas sustancias Van a producir Que la parte De la sangre De esa vena Se ponga como densa Y no circule más Y después el cuerpo La reabsorbe O sea que no hay ninguna duda Que es una técnica Alternativa a la cirugía Y se utiliza muchísimo Y la última doctor Las úlceras venosas Son muy severas Molestas Y peligrosas ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero En realidad La úlcera venosa Es una complicación De las venas no cuidadas Que no han tenido tratamiento Por muchos años Se rompe la piel Se abre Y se producen infecciones Se puede producir trombosis Alrededor de esa zona Flevitis Y por supuesto Toda esa zona de infecciones Muy peligrosa para el cuerpo Por lo tanto Lo más importante Es prevenir Que nunca llegue La úlcera venosa Hacer el tratamiento A tiempo De las venas Ahora Queremos saber Cuanto realmente sabes Hola doctor Daniel Sale a la calle Y habla con la gente Ahora Vete a la calle Estás escuchando Hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede Con el doctor Daniel Bueno aquí estamos Doctor acompañando A todos nuestros oyentes Donde quiera que estén En la calle En la casa Estamos informándolos hoy Acerca de cómo cuidarse Para no tener varices Y si hay varices Cómo tratarlas Pero salimos a la calle A hablar con algunos De ellos Para ver si Realmente le dan Atención o no A las varices Vete a la calle Al ataque Bueno voy a la calle Y quiere escuchar Las opiniones Si si Quiero escuchar Lo que dice la gente Muy interesante A ver que opinan De las varices Mi abuelita se quejaba Mucho sobre los dolores Que le provocaban Las varices Yo por eso cuido Mucho mis piernas Con buenas cremas La verdad Una mujer que tiene Varices en las piernas No se ve nada atractiva Pues yo pienso Que las mujeres De ahora tienen Mucha suerte Ya que tienen Una gran variedad De tratamientos Contra las varices Mi mamá sufre De varices Y estamos averiguando De un tratamiento Con rayo láser Para curarlas Que lindo que no soy mujer Y no tengo que sufrir De ese mal Tan doloroso y feo Hola doctor Daniel Bueno interesante Todo lo que dice la gente Pero tengo malas noticias Para el señor Que nos comentó Que dice que no Que cree que no puede Tener varices Si todo hombre Puede tener varices Así que no hay ninguna duda Es menos común Que en la mujer Claro No hay ninguna duda Y aparte muchas veces Se esconden Con los pelitos Que uno tiene El hombre tiene Y aparte la pierna Un poquitito más grande Que tienen los hombres Se disimulan bastante más Pero si Es bastante común La varice en el hombre No tanto como en la mujer Así que todo el mundo Que tiene varices Se puede tratar Tanto hombres como mujeres Y hacemos Tratamientos láser Tratamientos de infiltraciones Y operaciones En muchísimos hombres también Estás escuchando Hola doctor Daniel 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 Hola doctor mi nombre es Ruth Presentado por clínica Presentado por clínica médica general Comunícate 323-221-1111 Clínica médica general Prevenir, curar y embellecer Esto es Hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede con el doctor Daniel Bueno vamos a ir a la pregunta random Esta sección ya saben Que podemos hablar de cualquier tema Que no sea justamente Del que estamos tratando hoy Como por ejemplo varices Podemos hablar de estética Todo depende de lo que haya En los sobres Así que elíjame Hoy traje otra vez Siempre es un peligro Porque no sabemos Lo que hay adentro Y de repente Pues es una pregunta Que no quiero contestar A ver Pero va a tener que contestar Doctor Son las reglas del juego A ver Rojo, verde y amarillo Verde Vamos con el color de la esperanza Así es Muy bien ¿Qué hay acá? Dice Es que el verde lo veo Todas las mañanas Cuando se pone verde Y puedo pasar con el carro Estoy tan contento Verde, verde pide Porque si no ¿Cómo hace para llegar a todos lados? A mí me gusta el rojo Pero no cuando manejo Muy bien Verde Que sea verde Así es Doctor Daniel Soy Sandra de Pico Rivera Me gustaría saber Por aproximadamente ¿Cuánto cuesta una laparoscopía Para sacar la vesícula? Debido a que yo no tengo aseguranza Bueno, esta pregunta Me parece que es un poco más Para los administrativos De la clínica médica general Doctor Justamente le dije Que hay preguntas Que no me gustan Como esta Por ejemplo Pero puedo dar una cierta idea Que en realidad La clínica Da precios muy especiales Por ejemplo Yo calculo que puede estar Entre 6.000 y 10.000 dólares Una operación de este tipo Incluido la parte hospital Anestesia y cirujano Siempre y cuando no haya complicaciones Pero hay lugares Donde cobran muchísimo más Pueden llegar Bills a 30.000 40.000 50.000 Pero depende También de cuánto tiempo Está el paciente en el hospital Y qué problemas hay En general Nosotros lo calculamos Para un día en el hospital Nada más Y está entre 6.000 y 10.000 Depende de la persona Y depende de la historia De la vesícula esa Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Presentado por Hola doctor Daniel Clínica Médica General Con más de 20 años Al servicio de la comunidad hispana No dudes en venir a la clínica médica general Que todos somos profesionales Comunícate 323-221-1111 Contacto Arroba hola doctor Daniel punto com O visítanos en nuestro website Hola doctor Daniel punto com Clínica Médica General 323-221-1111 Tu pregunta nos interesa Estás escuchando Hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede con el doctor Daniel A ver ¿Quién está en el aire? El doctor Daniel te escucha Ya si doctor Empezamos porque No paran de No hay que empezar Si no nos podemos contestar las preguntas Hola doctor Mi nombre es René Y le llamo desde Orange County Muchísimas gracias por comunicarte René Dime ¿Cuál es la pregunta que tienes para mi? Doctor Desde que mi esposa se embarazó Le han salido unas feas varices en las piernas ¿Qué tratamiento recomienda Para que las varices no sigan avanzando? Bueno Es muy importante un tratamiento preventivo Primero sería bueno que se trate las varices O sea que la tratamos con inyección, láser o con cirugía Y una vez que eliminamos las varices Hay que prevenir que salgan o que sigan saliendo No van a salir las mismas pero salen nuevas varices Y para eso hay que utilizar unas medidas especiales de compresión Que están entre 15 milímetros de mercurio de presión hasta 30 Depende del tipo de varices que tenga Y por otro lado dormir con los pies levantados Y hacerse masajes con cremitas tipo aloe vera con vitamina E Y además comer nutritivo O sea una buena nutrición No tener sobrepeso Y tomar muchos muchos líquidos Y tratar de disminuir la sal Porque la sal también acumula líquidos en las piernas Muy bien Continuamos ahora con la siguiente persona ¿Quién está en el aire? El doctor Daniel te escucha Hola Mi nombre es Mayra Y la llamo desde Los Félix Oh Muchísimas gracias por comunicarte Mayra ¿Cuál es tu pregunta? Doctor Tengo las piernas llenas de varices Tanto que se me ven como bolitas negras ¿La cirugía para eliminarlas tarda mucho en recuperarse? Bueno Mayra Si lo que tú necesitas es una cirugía Es un procedimiento en el cual la gente viene a nuestro centro quirúrgico a la mañana Y se va a la casa al mismo día No hay internación Y lo que hace uno es caminar al mismo día Pero no levanta nada pesado La recuperación es muy personal Hay gente que ha vuelto a trabajar Porque trabaja en la casa o en la oficina A los cuatro días o siete días Y hay gente que se toma dos semanas y hasta un mes Pero la recuperación es muy rápida Si uno por ejemplo no trabaja en la construcción Y tiene que volver a ese tipo de trabajo Uno se siente bien y come el mismo día Y camina el mismo día Vamos con la próxima pregunta A través de nuestro correo electrónico Contacto arroba hola doctor daniel punto com Hola doctor Daniel Soy Azucena y le escribo de Santa Mónica Doctor yo soy maestra Y me la paso de pie casi todo el día He escuchado que eso es terrible Ya que fomenta la formación de varices Pero ni modo que enseñe sentada ¿Qué cosas me recomienda para contrarrestar El estar parada todo el día doctor? Bueno no hay ninguna duda que necesitamos maestras Así que Azucena va a tener que seguir trabajando Y para dar lo importante es ver De acuerdo al trabajo que uno tiene Que lo puede hacer para prevenir eso Y la mejor forma de prevenirla es Número uno usar las medias de compresión Que dije antes entre 15 y 30 milímetros de mercurio Depende del tipo de pierna Segundo dormir con los pies levantados Tercero hacerse los masajes Y además de eso es muy importante De que uno varíe y que se mueva y que camine No solamente estar parada en una posición todo el tiempo Porque cuando uno camina o se mueve Los músculos de las piernas se contraen Y al contraer se tiran la sangre para el corazón Por eso que el ejercicio es tan importante Para sacar la sangre de las piernas Así que a caminar no estar parada En una sola posición todo el tiempo Hola doctor Daniel Llamaste al 323-221-1111 Soy Francisco Hola doctor, soy Juan Estás esperando a ser elegido Hoy, hoy Puede ser tu día de suerte Ay, muchas gracias Ay, estoy muy contenta, muchas gracias Wow, un digitín nuevo, buenísimo Muchísimas gracias doctor Daniel Aquí te presentamos al ganador en Hola doctor Daniel Esto es Hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede con el doctor Daniel Vamos a regalar doctor ¿Se pone un regalón? Vamos a dar el DVD player Si, si, me siento con mucha energía Para sacar regalos Inclusive hoy regalaría dos DVD Pero no nos dejan No, no doctor No, no, tampoco Uno por vez Claro, uno por vez No se puede tirar la casa por la ventana No, todavía si se nos vuelven ambiciosos Los oyentes Claro, y con la economía tan mal que está No, 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 por supuesto Liliana de Tosting Es la ganadora Ya te estamos llamando Liliana, muchas gracias por comunicarte Hola doctor Daniel Bueno, este es tu momento Te ha tocado a ti Así que Ahí la tenemos Eh, Tosting es una zona muy linda Ahí vive mi hija Ah, ¿sí? Sí, así que Ay, un beso Grandote para toda la gente de Tosting Sí, y Liliana pues es una vecina Por ahí es la vecina Ahí al ladito Que se va a ganar el DVD ¿Qué sabemos? Vamos a ver Puede ser Liliana, el doctor Daniel te va a hablar Hola Hola doctor Daniel Hola mi querida Betty ¿A poco me gané el DVD player? Así es mi querida Liliana Hoy es tu día Y te has ganado el DVD player De parte de Hola doctor Daniel Muchas felicidades ¿Cómo te sientes? Re que te contenta doctor Mi marido no me va a creer que me gané algo Siempre, siempre se burla de mí Dile a tu esposo Que sí se puede con el doctor Daniel Muchísimas gracias por llamar Y gracias por insistir Y hacernos tus preguntitas Que disfrutes mucho de tu premio Con tu marido Gracias a usted doctor Así lo haré doctor Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Presentado por Hola doctor Daniel Clínica Médica General Con más de 20 años Al servicio de la comunidad hispana No dudes en venir a la clínica médica general Que todos somos profesionales Comunícate 323-221-1111 Contacto Arroba Hola doctor Daniel O visítanos en nuestro website Hola doctor Daniel Clínica Médica General 323-221-1111 Tu pregunta nos interesa Seguimos en Hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede con el doctor Daniel Bueno doctor Estamos en espectáculos Le traje Le traje Pero algo que tiene que ver Con la medicina Fíjese que justamente Hay un mal que está quejando En estos últimos tiempos Que es La gripe porcina La fiebre porcina O la influencia En realidad se conoce Por varios nombres En Argentina por ejemplo En mi país se conoce Como la gripe A Le dicen Pero en otros lugares Se habla de la fiebre Fiebre porcina En otros lugares De la influencia Pero en Y acá del swine flu S-W-I-N-E Swine flu Le dicen acá en Estados Unidos Bueno En la parte de espectáculos Quería comentarle Que no los actores Por ser actores Están digamos Lejos de poder contagiarse De esta enfermedad Y tengo una lista De los que ya han pasado Lamentablemente Por esta experiencia De tener la fiebre porcina Así que el virus Llegó a Hollywood Llegó a Hollywood De hecho Hace muy poco Se estrenó la película De Harry Potter La última Y están hablando De que Rupert Krink Que es el coloradito Del grupo Ha tenido Digamos Se ha recuperado De un caso Moderado De gripe porcina Pero lamentablemente Ha tenido que cortar La filmación Porque no ha podido Asistir a causa De esta gripe Pero ya está bien Ya ha pasado Y no ha pasado A mayores por suerte Angélica Vale Se vio envuelta En el tema De la gripe porcina Ya que se aseguraba Que la actriz Padecía dicha enfermedad Por otro lado Gloria Trevi Tuvo que cancelar Hasta nuevo aviso Sus conciertos En España Rumores Se esparcieron Por todo el mundo Diciendo que Madonna Doctor Estaba enferma De la gripe porcina Dicho rumor Solo fue una mentira Y se aseguró Que la noticia De la enfermedad De la cantante Que pertenecía A un virus Informático Nada más que eso Y por último Hugh Jackman Canceló su visita A México Para promocionar La cinta de X-Men Porque bueno Para evitar contagiarse De esa gripe Así que todos Estamos como Muy convulsionados Con respecto A esta nueva enfermedad Si no hay ninguna duda No ha sido tan severa Como uno podría Tener con respecto Al pánico Que había existido Pero ocurre Que tenemos que siempre Tener mucho cuidado Porque puede volver Y están diciendo La posibilidad Que vuelva El virus Un poquitito más fuerte Del que vino En este momento Que muchas veces ocurrió Como en las primeras epidemias Que ocurrieron Con este virus También importante Ya que estamos hablando Del swine O del virus De la fiebre porcina Existe por supuesto En gente que tiene El flu La gripe Y no sabe Si tiene el H1N1 Que es el flu este Pueden perfectamente Hacerse un pequeño test En la gargantita Y eso nos va a determinar Si es positivo o negativo Y si es positivo Entonces si hay que Mandarse unos test especiales O sea que ahora Cuando vienen por ejemplo A la clínica Ahí tienen un test Que se hace Y uno ya inmediatamente Sabe si puede O no puede ser ese virus Y si ven que es negativo Ya están tranquilos Y se trata Y se trata con un virus común Estás escuchando Hola doctor Daniel 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 Hola doctor mi nombre es Ruth Presentado por Clínica Médica General Comunícate 323-221-1111 Clínica Médica General Prevenir, curar y embellecer Y estamos en el final De hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede Con el doctor Daniel A ver ¿Cuál es el consejito Para estar sanito Y bonito doctor? Ya que estamos hablando De cosas feas Como las varices Vamos a hablar De otras cosas feas Y como prevenirlas Que son las estrías Horribles Si, entre las venas Y las estrías Tenemos un odio absoluto Entonces ¿Qué podemos hacer Para prevenirlas? Número uno Debemos hacer Ejercicios abdominales Porque una buena Musculatura abdominal Realmente protege La piel De todas las tensiones Que se generan Debido a variaciones De peso Y a los cambios hormonales Entonces Hacer ejercicios Muy importante Hay que tener Una alimentación balanceada Con un alto contenido Proteínico Debemos evitar Un aumento excesivo Y acelerado de peso Eso es fundamental Sobre todo Durante la pubertad Y durante el embarazo Y por supuesto Comer menos en las vacaciones Porque mucha gente Vuelve a las vacaciones Con estrías Porque uno se desajusta Y aumenta el peso rápidamente Hay que tener en cuenta eso Muy en cuenta Además Uno debe beber Suficiente agua Porque uno de esa forma Hidrata la piel Y conserva la elasticidad También tenemos que evitar Estar bajo el sol mucho Porque eso acentúa Las estrías Al secar la piel Además las dosis masivas De sol Alteran profundamente La fibra de colágeno Y la elastina Que es justamente La fibra elástica De la piel Que se rompe Para formar la estría Tenemos que evitar El tabaco Es uno de los principales Enemigos de la piel No solamente La debilita Sino que quita Su oxígeno Hoy estuvimos combatiendo Le hicimos la guerra A las varices Y al final A las estrías Así que nos vamos En pie de guerra Y bye bye Hasta aquí Hasta aquí La clínica médica general Presentó Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Con el doctor Daniel Dunkelman Coconducción Betty Michelli Idea y realización Betty Michelli Y Javier Cortés Esto fue Esto fue Esto fue